y no han bailado, ¿verdad muchachas? ¿Qué no hay hombres o qué onda muchachos? ¿Qué pasa? Oigan, me dijeron Ulises Monroy chingate una chilanga ahora ¡Va güey! ¡Ahí te voy! ¡Ándale! ¡Súbele papá! ¡Ándale! ¿Qué me dicen Ulises Monroy? Si eres de la Ciudad de México ¡Tócate una chilanga, chilanga! ¡Va güey! ¡Solido Pancho! ¡Alba! ¡Cumbia! ¡Sabrazo! ¡Sabrazo! ¡Las que le gustan al Gaby! ¡Y la chica chambeque! ¡Súbele papá! ¡Cómo dice! ¡Vamos a ver! ¡Cumbia! 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 La pampa que es candela, cumbia, cumbia. Cuando nacen lloras y el mundo viven y ríen. De tal manera que cuando mueran, ¿qué mundo es mejor? Siempre perseguidos marijuanos, sin sentido, bienes vagos. Las dos asesamos. Para abuelas, chiquis, gafes. Johnny, yuri, bicho, brazo, alas. Hugo, Stevie, Monche, borrado. Para la monche toda vida. La pampa, tanda. De las que le gustan el llambeque. Oh, my God. Gracias. Yo la conocí bailando cumbia. Cumbia. Era tan hermosa cual la noche. Y entre besos y besos con derroche. Una chilangota bonita. Podemos sellar este romance. Cumbia. Cumbia, cumbiandera. Baila sabrosito la cumbia pa' que es candela. Sabroso. Cumbia, cumbiandera. Cumbia. Baila sabrosito esta cumbia de mi tierra. Es candela. Cumbia, cumbia de mi tierra. Echala. Cumbia. 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 Baila sabrosito, es la cumbia de mi tierra. Escucha esta berraquera de Teba, homen. Escucha esta berraquera de Teba. Ágale, Monroy, súbale, papá. Cumbia, cumbia, adelante. ¡Adelante, ya ven! Cumbia, cumbia, mera. Cumbia, cumbia, mera. Cumbia, cumbia, mera. Ulises Monroy. La frecuencia boricua.